Astele.tv Y por la mañana llegó la alegría para disfrutar Es fin de semana y por la mañana el cuerpo lo sabe y quiere bailar Es mi viernes, es tu viernes, es momento de compartir Entrevistas musicales, hoy te vamos a divertir Es mi viernes, es tu viernes, es momento de compartir Entrevistas musicales, hoy contigo Erika Ruiz De Charo Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, feliz de recibirles en mi viernes Nuestro viernes, su viernes Pues aquí, pues, felices de recibirles, de tener una transmisión más con ustedes Tener la oportunidad de compartirles, pues, un poquito de sabiduría, de predicciones Y bueno, ahorita la invitada va un poquito atrasada por ahí Esta Elvia O'Malley, bueno, esperemos que llegue, porque la ciudad está un poco conflictuada Pero bueno, ya saben que así es nuestra Ciudad de México Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a mi queridísima amiga co-conductora Marita Valencia Muchísimas gracias, Eri ¡Bravo! 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 Este aplauso por todos aquellos que nos están viendo Aquellos televidentes, aquellos amigos que siempre nos siguen Sobre todo a nuestra amiga Eri Muchas gracias, Eri Una vez más, no me canso de agradecerte el permitirme compartir este espacio contigo Y bueno, hoy todavía más contenta, ¿no? Porque siempre estoy contenta de estar contigo Pero tenemos a alguien muy especial que hace mucho que no le veía Y la verdad me da un enorme gusto verle hoy Poder abrazarlo Aunque dicen que no, que no nos abracemos Que no nos abracemos, pero ya ahorita atacaremos Por favor, presenta, ¿a quién nos tiene suelo? ¡A Henry Shalom! ¡Bravo! Muchísimas gracias, gracias mi querida Eri Gracias por todo el amor Gracias corazón Además por estar aquí en mi viernes Y bueno, que para mí es un honor Y pues vamos a dar ciertas predicciones para que la gente no se alarme Así es Dentro de lo que está pasando en este país y en el mundo ¿Cierto? Y bueno, pues que todo es posible Y que los milagros también existen Y que, bueno, pues que no se paniquen Simplemente hay que dejar fluir, entregar Y que no hay mejor escudo ante cualquier bacteria o virus Más que la fe, ¿sí? Y que es el escudo de Dios, ¿no? Claro, yo creo que lo había dicho en días pasados Y en el otro programa que tenemos Que ya conocemos, la Mujer México Que no entremos en pánico El pánico nos hace cometer locuras Nos hace bajar nuestra energía Llegar al miedo Y a atrabancarnos Irnos a hacer compras de pánico Y a la gente está Bueno, ayer fui Yo iba por Agüita ¿No? Ahora entiendo por qué Hombre, en verdad Está, o sea, increíblemente Ya no hay gel antibacterial Bueno, en el colegio de mi hijo Ya hicieron una campaña Ya están, ya no Que dicen que ya no hay tapabocas Que ya no hay, este Bueno, no, no, no saben Créanme, de verdad Que yo creo Que no No vamos a decir que no es algo alarmante Sí, sí, es una pandemia Pero no es algo que verdaderamente sea como No sé, como que Ni siquiera decirlo porque no vaya a regarla Pero créanme que si ustedes tienen las medidas necesarias De salubridad en su casa O sea, se lavan bien las manos No nada más se las enjuagan así Con su jaboncito Y vaya, extremar Pues ahora sí que medidas de salubridad Se los prometo que no va a pasar nada No va a suceder Y bueno, obviamente también comentan No, es que tienen que tomar vitamina C Si tomas en exceso te lastimas el estómago O sea, en verdad Todo, todo en exceso Deficiencias Es por falta de Pero cuando tomas en exceso También tienen repercusiones en tu salud O sea, hay cantidades necesarias Comer sano Comer sano Comer, sí, vitamina C Comer frutitas, verduritas Procurar Y ser disciplinados Yo creo que, mira Lamentablemente el mexicano no es tan constante Y no es tan disciplinado Si tú haces las recomendaciones sin exagerar Lavarte las manos como tal debe de ser Las veces que tienen que ser No va a suceder, ¿sí me explico? Pero somos tan confiados Ya sé Que nunca va a pasar Que nunca va a suceder Fíjate que dentro de esto que está ahorita Pues muy alarmante en el mundo Voy a decirles que hay una protección bien importante Energética Que es al repetir nueve veces Veinticuatro, siete Y si tú dices veinticuatro, siete Veinticuatro, siete Veinticuatro, siete Veinticuatro, siete Nueve veces Quiere decir que estás protegido las veinticuatro horas Por los siete días de la semana Por Dios y por todos los seres de luz Ante cualquier situación de peligro Robo, enfermedad Sí, daño Y hasta daño del corazón Aunque no lo creas No, claro Entonces si ustedes pues lo dicen Que te quita segundos Ni siquiera un minuto Veinticuatro, siete Claro Y pensarlo, decretarlo No soy sana Mis células están Sobre todo Limpias, seguras Pensar positivo Claro Porque no hay nada Que pueda enfermarte más Que tu propia mente Si tú generas Mentalmente Energía Positiva Vas a estar bien Si generas Energía negativa Todo Te va a salir mal Que es un estado De vibración Ahora Hay algo Si es correcto Es una frecuencia energética Alta o baja Y te voy a decir Algo que acabas de decir Y decía mi abuelita En otras palabras Ni tanto que quemé al santo Claro Ni tanto que no lo alumbre Es decir Ni seas tan confiado De que no va a pasar nada Porque sin duda alguna Existe Está presente Y en otros países Se ha creado Me voy a quedar con la duda Está padrísimo Está padrísimo Perdón Y yo así vi Caray Perdón Me encantó Mira nada más Sí, está fresco y rico Lindísimo Y está bordado a mano Súper bordado No, 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 no Súper ¿De qué estado? Sí ¿De qué estado? ¿Perdón? ¿De qué estado? ¿De qué estado? No, fíjate Es extranjero Dios mío Bueno O sea, es importado Pero está muy lindo Me encantó Es trabajos tan lindos Hacen aquí en México Claro Entonces te decía yo Ni tanto que seas muy confiado Pero tampoco Tan exagerado Exagerado Sí, te desabras a una burbuja A mí se me olvida Y yo soy tan apapachadora Y ustedes lo saben Que llego y abrazo a todo mundo Sin embargo Yo siempre estoy pensando positivo Entonces yo creo que hay que Tener cuidado Eso sí Siempre me lavo las manos Antes, después de tal o cual cosa Es algo que yo traigo Y sí, parece mentira Cada vez que me las lavo Sale negra el agua ¿No? ¿Por qué? Porque donde toques Sí Está sucio Claro De hecho, ¿cuántos estudios han hecho De los tubulares del metro De los pasamanos Del avión Huacatelas, no les digo cuál es Huacatelas Huacatelas de pollo Porque no les digo cuál es la bacteria Y qué es lo que más sale ahí Pero lávense las manos muy bien Después de ir al baño Con eso les digo todo Entonces Así es Tratemos solamente Tratemos solamente De ser prevenidos Ser higiénicos ¿No? Y comer sanos O sea, realmente no es la gran ciencia Gente hermosa, linda de mi vida Se los prometo Si tú eres higiénico Si tú comes sano Es lo normal La limpieza y la higiene Exacto Normal Sí Claro Y el que no te programes Porque también llamamos así Como que programamos Es que si te beso Si te toco Por eso te digo Entonces Si tú vas realmente con una programación Que esto no va a suceder Que eso no pase Y que eso no te van a contagiar No va a suceder O sea, realmente tú programas ¿Sí? La situación de lo que quieres que te suceda Y que te pase, ¿verdad? Que lamentablemente a veces no lo aplicamos Para uno mismo A veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, me pasa Porque tengo un poco Bueno, creo que los tres tenemos esa parte de la noción De que si el reiki Que si los cristales PNL, programación neurolingüística Todo lo Lo ocupamos Y a veces Y a veces De repente Caemos en shock Y de repente En verdad Olvidamos aplicar A nuestra vida Los conocimientos Sí, no, bueno A veces Digo, no sé Soy máster reiki Ya saben que también doy cristaloterapia Flores de eva Bla, 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 bla Y de repente ¿Cuántas veces has dicho? ¡Ah! ¡Marina! ¡Ayúdame! 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 Y te dice A ver, nena Mija Mija Bájale Tres cajadas Y de repente Llega Mara O sea, igual, ¿no? Pero es cierto Somos seres humanos Acordémonos que somos seres humanos Tenemos errores Y como tal Tenemos el derecho de enojarnos Nos suceden cosas Sin embargo Creo que sí tenemos un poquito de ventaja Como dices, Henry En el sentido de que De pronto reaccionamos Uy, ¿por qué si yo lo predico? O sea, va Y yo siempre he dicho En todas las conferencias y cursos que doy Que no puedo hablarte de algo Que no he experimentado conmigo Y seguro que ustedes lo han hecho con ustedes Que a veces nos tropezamos Y eventualmente nos rompemos el hocico Pues es diferente Así es Ahí vamos Como gordas en tobogán Y mira que es bien dicho eso Este, yo tengo Veintiocho años dentro del mundo astral, espiritual Y esotérico Y casi siempre todo lo que he recomendado Recetas, curas Baños, amuletos Primero yo los O sea, me los hago Claro Me los monto Veo su efecto Sí Ajá Y ya cuando dices Vámonos con este Sí resulta Y es de la medida De como yo Lo ofrezco y lo recomiendo Claro Hay un anillo Este, que se llama El anillo de la Atlántida Algo así Ah, sí, claro El Atlante El Atlante Que a mí no me funcionó A mí me fue tan mal De verdad Que en mi vida Y entonces Ya no me recomiendas Y lo recomendé a dos, que tres clientes Bueno, se los vendí Pero a todos los fue igual Súper mal ¿Ah, sí? Entonces yo no creo Y mucha gente cree en ese anillo Y en ese dije Entonces en mi vida Volví a tocar eso El tetragramatón Ese también es muy bueno Y es muy fuerte Es muy fuerte Y fíjate que A mí me gusta mucho Pero casi siempre lo he comprado En dije Porque en anillos Casi no me gusta El anillo traerlo Y no ha O sea No una Me sucedieron tres veces Que dije se acabó Porque lo ponía con piedra negra Y los tres veces Y el efecto Por el efecto Que quizás causa Sí, claro Yo no he usado Y ya Me van a enseñar ustedes No, no he usado Ni amuletos Ni, o sea, nada En realidad Todo lo que yo aplico Lo aplico Por programación Programación neurolingüística Por control mental Que es la base De mucho De lo que De lo que yo he venido Estudiando y aplicando Ha sido Metafísica Metodosilva De ahí programación Neurolingüística Y sé que funciona Totalmente Porque todo lo que tú Tú te programas Como bien lo dijiste Henry Todo Lo provoca uno Totalmente Las enfermedades Son psicosomáticas Tienen Una conexión Emociones Por aquí Todos tus problemas Emocionales Que es bien difícil Fíjate que quiero dar Aprovechando Fíjate que algo Bien interesante Este Que sé que les va a ayudar Mucho a todos Nuestros Este Seguidores Seguidores Este Por lo regular La gente tiende A decirte O uno lo hace Voy a ahorrar Para mi vejez Voy a ahorrar Por si Pasa un accidente Por si me enfermo Por si esto Por si el otro Cierto o falso La mayoría Y pregúntales O la mayoría Siempre te dice Que ahorres Que guardes Por si sucede Algo Que un Imprevisto Que sé yo Quizás tengan razón No No Fíjate Ahí va En el momento En el momento Yo si lo hacía En el momento Que tú programas Un dinero Que lo estás guardando Por si llegue Por si llegue A suceder Va a suceder Porque lo estás Dejando Entonces Ese dinero Lo vas a gastar En eso En una enfermedad En un problema social Qué fuerte Y si tú programas El dinero Voy a ahorrar Para generar Incrementar Si me llega Una oportunidad Una propuesta Para un negocio Para esto Lo decretas Eso va a ser O sea Si me explico Pero digo Porque la gente vive Erróneamente mal Siempre Un guardadito Por si acaso Por si acaso Por si mi hijo Por si mi mamá Por si mi marido Por si yo Los euros De los bancos extranjeros No te voy a decir algo No pero es cierto O sea Yo sí sabía eso Bueno es que al final Lo veo de manera O sea Desde la lógica Que lo estás proyectando Es totalmente cierto Está decretado ya Sí claro Fíjate que esto Hay que platicarlo Con los asesores financieros Los que venden seguros Porque siempre te dicen Ahorra para tu vejez Ahorra para tus enfermedades Ahorra Entonces hay que cambiar El concepto De crear la necesidad Desde lo que dice Henry Me parece De verdad Totalmente lógico Totalmente de acuerdo Y bueno pues a mi me gustaría Bueno vamos a A un cortecito Pero antes Dejar una pregunta al aire Y empezar con tus Garpitas Y predicciones Y si quieren preguntar algo Por favor Que nos digan Por favor escríbanos Rápidamente En redes sociales Una pregunta En mi viernes Henry está al aire En su Facebook En su Facebook Escríbanos Y pregúntenos Que desean saber Que quieren saber De su vida No sé Ustedes pregunten aquí Que hay que recordar Que es el año bisiestro Que es el año 2020 Sí es cierto Que es un portal Que estamos comenzando Con cosas bien difíciles Económicas Emocionales Políticas Y ahorita Este Pues de salud Entonces Ahorita haciendo Un remolino Y este mes Tiene que salir todo Porque realmente Es un año muy bueno Es como una depuración O sea Siento yo Todo esto Que está sucediendo Incluso En cuestiones de salud Lo dejamos para Ahora que regresemos Con Mi viernes Estamos de fiesta Aztl.tv Cumple siete años al aire Brindando un contenido Extraordinario Y comprometido Te damos las gracias Por ser parte De nuestro camino No No Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Música ¡Suscríbete al canal! 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 alguien más, pero ¿en qué momento Elvia se conecta y se vuelve a preguntar en qué falle, qué pasó cuando viviste la experiencia? Que bueno, antes mejor que lo platique ella, ¿no? Mejor que lo platique. Ok, yo creo que todos dejamos de ser nosotras cuando somos madres, ¿no? En ese momento ya tú pasas a segundo término y lo primero son nuestros hijos. Claro. Y ahí es importante cómo enfocamos este crecimiento y este acompañamiento con ellos, porque eso es lo que va a marcar nuestra vida futura, ¿no? Nuestra, cuando ellos ya crezcan, cuando dejen ser de la edad de tu hijo y empiezan los problemas. Ahorita debe ser una edad maravillosa, ¿no? Todavía se enfoca a oír música. Sí, no, no, así es. Pero ya, por ejemplo, en mi caso yo cuando ya me entero que mi hijo está en las adicciones, pues ahí ya fue, yo le llamaría como el derrumbe completo de mí, ¿no? Porque ahí vienen todas las preguntas que uno se hace, por ejemplo, las que te hiciste tú cuando iban a ser tu hijo, ahí vienen todas juntas, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Cómo se me fue de las manos en un segundo, no? Y en ese momento, pues, te platicaba ayer, fue como el parteaguas de mi vida. A partir de ahí, pues, iniciamos una lucha de muchos años, 10 años de camino, 10 años de preguntas, 10 años de muchos de ellos de cargar la culpa, que también es otra cosa que nos mata como respuestas a que no hicimos bien el trabajo, ¿no? Y eso es uno de los factores que genera mucha negación en las mamás, porque, como te contaba, es en algo fallamos, en algo fallamos. Y esa es la respuesta a esas preguntas cuando ellos apenas van a nacer, ¿no? Y, bueno, en el caso de todos los padres que tenemos un hijo adicto, yo creo que todos pensamos lo mismo, hicimos algo muy mal, ¿no? ¿En qué momento nos desviamos, no? Así es. Y, bueno, lo que hicimos, aparte, en mi caso, de lo que hemos hecho mal, pues, fue el tratar a veces de compensar estas ausencias físicas, ese acompañamiento que debemos de tener con nuestros hijos, con cosas materiales, ¿no? Compensarlos con cosas materiales, cuando lo más importante es que tengamos esta comunicación con ellos, que nuestros hijos sepan que nadie en el mundo les va a dar un mejor consejo, una mejor idea de lo que puedan tener y que ellos tengan esa confianza con nosotros, porque yo creo que nosotros, las madres, las familias, es el único lugar en el mundo donde ellos van a encontrar una respuesta sin interés malo, ¿no? Y el apoyo en conocimiento. Claro, el apoyo. Exacto. Entonces, este, para lograr eso, pues, sí tenemos que trabajar las mamás, porque tenemos que hacer ese enorme trabajo que ellos nos tengan confianza. Es que es difícil. Es muy difícil. Hacerlos tus amigos. Así es. Pero si ellos pierdan, quieres la mamá, quieres el papá, quieres la jerarquía mayor. Así es. Que también dentro de esos patrones, cuando un hijo sale con una adicción, también suele pasar que dicen que a veces son cosas karmáticas, ¿sí? Que se heredan. Que se heredan, que son patrones familiares, ya sea ancestrales, y que lo estás viviendo como tal. Y ahí ves, bueno, espiritualmente vas hablándolo. Y que también, bueno, hay gente que no ha aprendido cómo cortar esos patrones y esos karmes, porque a veces vivimos vidas que ni siquiera es de nosotros. Por ejemplo, yo estaba viviendo una vida que no era mía. Que no te tocaba, claro. Por ejemplo, yo estaba viviendo una vida que era la de mi mamá y la de mi abuela, con desamor, y así está mi mamá. O sea, siempre estuvo sola, sin amor, con mucho sufrimiento. Y hace cuenta que de todos mis hermanos soy el que está viviendo este patrón. El que eres. El que eres. Ahora sí que sobre constelaciones. Sí, eso es algo, ¿no? Lo que te iba a decir, perdón que te interrumpa. Eso es algo que maneja mucho la filosofía o las constelaciones familiares. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en clínica abordamos un poquito de todas las corrientes, ¿no? Porque sí trabajamos constelaciones, aunque es difícil trabajarla ya en las adicciones, ¿eh? Porque luego se mueven, hay muchas cosas que no deben. Pero sin incluir aquí la corriente de las constelaciones, pues hay una, hay que marcar una definición de roles muy bien en la estructura familiar, ¿no? Porque si no los marcas y si no trabajas realmente con lo que a ti te corresponde dentro del sistema, pues vienen estas cuestiones donde agarras un rol que no te corresponde o te cargas demasiado y al ratito ya estás ahí emocionalmente muy, muy cargado. Claro. Y sí, definitivamente viene, yo sí creo en que venimos arrastrando generacionalmente muchas, muchas cosas. Ya no nos metemos en cuestión de que si es o no, pero sí venimos arrastrando muchos patrones de conducta, cadenas, claro, que se tornan en cadenas de, en cuestiones ya mucho más complicadas, ¿no? Pero lo que sí es, yo pienso que cada quien en su rol dentro del sistema familiar, cada quien en lo que le toque, los papás en lo que nos toca, que es formar, crecer, guiar y, y bueno, tratar de vivir lo más sano posible emocionalmente, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco, llegas con tu hijo, vives 10 años de un infierno en vida, ¿no? Sí, es. Con tu hijo, ¿qué es lo que te hace retomar el camino de decidir, sacar a tu hijo y llevártelo a las clínicas y decidir, voy a hacer yo la mía para hacer un cambio y poder apoyar a la gente? Era cansancio, cansancio y decepción y desesperación, porque ya eran demasiadas cosas, demasiados intentos y había que buscar en que habíamos fallado, ¿no? O sea, ¿qué fallamos? Si lo llevamos a muy buenos lugares, ¿por qué no pudo salir adelante? ¿Qué fue lo peor que viviste en un centro? Bueno, no tú, tu hijo. Y luego, pues, cansada ya de llevarlo a los lugares muy buenos, alguien me recomendó un centro, ¿no? Una clínica, un centro. Y entonces yo dije, bueno, pues tal vez ocupe poquita disciplina, porque siempre fue un niño muy chiqueado. Y entonces, pues, no, me fue peor y esa es una recomendación que ahora yo enfatizo mucho a los papás. Hay que buscar ayuda, pero hay que ver en dónde les brindan la ayuda, porque no todos los lugares están, pues, bajo una normatividad adecuada, ni están dirigidos por alguien que tenga las herramientas profesionales. Digo, todos estamos llenos de buenas intenciones, pero no todas las buenas intenciones se aplican, porque esto es una enfermedad. Y en el caso de mi hijo, a mí me costó aprenderlo con sangre, porque a mi hijo le pegaron la boca con cola loca, lo encontré con una cicatriz de 20 centímetros en su pierna, cosido como zapato de rancho, y a punto de que si no llego en ese momento, porque algo me hizo, y a mi esposo, vámonos, vámonos, pero que no es de visita, vámonos, vámonos, estoy muy inquieta. Y fuimos a buscarlo y lo encontramos con su boca pegada, deshidratada. Y eso le hicieron en el centro. En el centro. Ajá, y fíjate que les platicaba que eso sigue viéndose aún. Hay muchos lugares. Nosotros recibimos pacientes en clínica que vienen con mucho maltrato físico. Y eso es algo que es muy importante recalcar, porque tienen que buscar un lugar adecuado, un lugar que, si no se puede, un lugar que sea como debe ser el tratamiento profesional, multidisciplinario, pues por lo menos que tengan la certeza que no va a ir a donde lo maltraten más. Porque son muchachos que vienen ya con su autoestima fracturada, con heridas emocionales, con todo, ¿no? Que te marcan más. Sí, claro. Es que es algo que como padre también es importante reflexionar. Ante una situación con un problema de conducta que seguro es emocional, que se traiga arrastrando algo emocional, ¿cómo actuar con un hijo? No puedo ser muy permisible, más permisible de lo que quizás ya fui, por eso es este problema de conducta, pero tampoco puedo apretar demasiado. Así es. Porque, ¿en dónde? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto medio, claro. Ah, pues esa es la... Sí, porque o soy muy autoritaria, o soy muy permisible, ¿no? O sea, hay, en alguna ocasión hice un programa precisamente hablando de los estilos de padres, ¿no? O hay unos de que, sí, gallina, baja gallina, y o sea, les permiten hacer todo. ¡Ay, hijo, baja! O sea, no es, te bajas en este momento. Así es. Sí. Es muy difícil porque yo creo que ahí cada familia tiene que saber los límites sanos que deben de permanecer en la estructura. Es muy difícil, no hay un marcador, no tenemos un tabulador, no hay un manual, ¿no? No, no hay escuela. Ojalá pueda capaz de que te lees el libro y así debe de ser, ¿no? No, no, no hay. Entonces, cada quien tenemos que regirnos por lo que en nuestra familia sea funcional, ¿no? Pero sí los límites sanos porque el ser un papá permisivo va a dar la puerta a que tengamos problemas muy grandes. Sin duda. Mi pregunta es, perdón de que vas a interrumpa, mi pregunta es, este, muñeca, y en contraste es el punto, ¿cuál fue el error del que tu hijo haya caído en la adicción? Dentro de toda la búsqueda, dentro de todas las clínicas y, bueno, donde estuvo tu hijo, ¿supiste realmente? Sí, yo pienso y... ¿O él te lo dijo, incluso? Él me lo decía mucho, pero él me lo decía como con su lado manipulador. Ajá, y reprochador. Tiene reproche, también, sí. Él decía siempre, si hubieran estado conmigo, si no se hubieran tanto, yo no quería cosas materiales, los quería ustedes, tenía razón, ¿no? Pero yo creo que el punto que encontré y que me funcionó con mis otros hijos que venían abajo es lo que les digo, el acompañamiento y los límites. Por ejemplo, mi hijo fue un muchacho que tuvo todo. A los 18 años, él tenía el carro más caro de la línea, mandado a traer exclusivamente para él. Porque, te digo, yo tenía que compensar esa culpa que tendría porque nosotros viajábamos mucho, porque no estábamos. Él tenía absolutamente todo. Con mis otros hijos, no. Y ellos dicen, pero nosotros estamos pagando. No, gánenselo, ¿no? Gánenselo. Porque al otro le dimos todo, sin que se ganara. Era un rey bebé, él. Claro. Entonces, aprendimos a ponerle límites a los que venían atrás. Venían seis años atrás los que seguían. Y entonces, esos ya crecieron con unos límites que nosotros no le pusimos al primero. Y también con esa, pues, con esa, ¿cómo le podría llamar? Ese acompañamiento, esa confianza. Comunicación. La comunicación. Por ejemplo, el grande creció todavía hablando de usted y con reserva. Las otras llegan, oye, mamá, fíjate que me pasó esto con mi novio. Oye, sí. Y pasas aceite, ¿no? Como que. Pero no tienes que aprender a hablar bien, ¿no? Sí. Porque si no, ¿a quién le van a preguntar? Por su nombre, ¿no? Pues, sí. Pero yo, por lo menos, o los muchachos. Pero, ¿estás de acuerdo que es parte también de tu educación? Claro. O sea, del cambio de paradigmas. El comercio. El cambio de paradigmas. Por supuesto. Pero eso me ha llevado a que mis hijos ahorita tienen 28, 29 años y son muchachos sanos, ¿no? Son otro tipo de chico. Entonces, pues, ahí. Bueno, pues, nos cortan. Vamos a ir ya a corte, Flaca. ¿Sí? Sí. Ok, pues, vamos a ir un corte. Vamos a seguir con él, ¿verdad? Y, bueno, también con Henry. Sus predicciones. Regresamos. No se vayan, vayan, se por un cafecito, un tecito. Pero rápido. Y regresamos con. ¡Miernes! Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple siete años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y治 Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál era la mejor zona? En el último año a mí me diagnostican cáncer. Y luego después de eso, de esa terrible etapa, porque fue muy dolorosa, muy difícil de... Es cuando ya te cae el 20. Sí, 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 ahí estuvo terrible todo. Y ya después de que paso ese lapso, es cuando yo decido poner la primer clínica. Que ya dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir y ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar cómo ayudar a mi hijo. Y bueno, ahí empieza la idea. Todo el mundo me dijo, ay, estás loca. Pues no. Ahora, afortunadamente, yo creo que hemos logrado uno de los mejores lugares. Y bueno, trabajamos mucho. Y yo siempre les digo que a mí me salvó literalmente la vida el trabajo que hago ahora. Porque poder aportar ese aprendizaje que yo tuve con las mamás, con los mismos muchachos, ¿no? Claro. Eso, eso ha sido algo que a mí se me olvidó el cáncer, porque el primer año me la pasaba todo el día llorando, ay, ya me voy a morir, ay, ya me falta tanto tiempo para morirme, ¿no? Y cuando empiezo en esto, se me olvidó el cáncer. Se me olvidaron las revisiones. Porque tenías una oportunidad de vida, te reencontraste. Te lo juro que el ayudar, su mente estaba enfocada en un objetivo y luchaste para ello. Y se me olvidó a mí que me habían diagnosticado, se me olvidó la próxima revisión, porque yo vivía contando los días cuánto me faltaba para la próxima. Entonces, me volví a olvidar para nada y me enfoqué 100% en armar el proyecto. Trajimos excelentes especialistas, volví a estudiar. Y, bueno, en ese trabajar y dar la vida día a día y luchar, no nada más por mi hijo, que estaba completamente mal y que lo hemos recuperado paulatinamente a través de estos años. Con un daño, pero por lo menos ya no anda hablando solo, con micrófonos en los dientes y todo, por su esquizofrenia que él tenía, ¿no? Y entonces ahora, pues, te digo, el libro nos llevó a otro camino que fueron las conferencias, que fue el poder tener el inmenso placer de estar así como gente como ustedes, ¿no? Que no nada más se interesa del lado hermoso de la vida, sino que también hay que tomar esos temas porque esto es vida, ¿no? Porque todos tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos y porque la adicción está en 8 de cada 10 hogares, ¿no? Entonces a los chicos, como tu hijo, o sea, hay que tener cuidado porque en un segundo así se lo llevan. Qué fácil se les hace en los colegios, ¿no? Compartir de, ay, pruébalo y vas a ver que te va a encantar, si te va a encantar, pero no tienes idea que es el escalón de un infierno. O sea, no es un escalón. Sí, claro. No hay edad. Te puede llegar desde la primera secundaria, platicábamos ayer con Astrid, que le tocaba ver que en el primer, en primera secundaria ya había un dealer que vendía, compartía la droga y de verdad el infierno en el que se mete empezando con una probadita de marihuana, que pastillita, que el acidito, que la, o sea, de verdad es un infierno en vida lo que pueden perder. Es, es, van a perder, ellos van a perder todo y nosotros junto con ellos, porque la adicción es una enfermedad sistémica, familiar y causa daños y estragos en todo, todo, todo el núcleo familiar. Entonces, yo siempre voy a ir ahí por la vida levantando mi bandera de si se puede, porque yo creo y sé que si se puede, porque lo veo cada día, porque lo veo en mi hijo que ha ido regresando, porque lo he visto en tantos chicos que hemos sacado adelante. Qué bendición. ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. ¿Construiste clínica? Sí, pusimos hace 12 años la primer clínica, se llama Clínica Reencuentro en Rosarito, Clínica Reencuentro y luego de ahí armamos otro proyecto un poquito más económico, porque tú sabes que los tratamientos son caros, ¿no? Y entonces esto, una cosa fue dando parte a la otra. Cuando empezamos la clínica me di cuenta que había mucha gente que no podía acceder a los tratamientos y entonces hicimos una fundación y cuando escribo el libro, el libro digo, bueno, pues si se vende algo, mandamos el dinero a la fundación para ayuda. Y entonces empezaron, empezaron a invitarme y me di cuenta que podía transmitir por medio de las pláticas, pues información. Claro, claro. Y esa que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé en esta terrible etapa, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando te llega ese caso o algunos otros, no sabes qué hacer, cómo actuar y como comentabas el día de ayer, lo difícil que debe ser como padre y madre aceptar que tu hijo o hija acaba de llegar a tomar la peor decisión de su vida, que es la adicción a algún, a la alcohol, a la droga, bueno, a whatever, ¿no? Ese es lo más terrible. Yo les digo que soy, tengo bandera y medalla en los más grandes dolores de la vida, ¿no? Como es el tener a mi hijo, como es el cáncer, como este decía yo en ese momento de estar furiosa. No, sí, te platicaba ayer que estaba yo tan enojada y dije, bueno, Dios, búscate otro, ¿no? Si hay millones, yo no soy mala. ¿Por qué yo, todo yo? Y entonces le dije a mi marido, ya no me va a pasar nada malo, todo lo malo me pasó, al mes fallece mi mamá. Dios. Entonces, aprendí ahí que no hay que retar la vida, hay que aceptar y hay que darle para adelante y movernos con lo que tenemos y a sacar la mejor parte de lo más duro que nos pueda pasar, ¿no? Así es. Y entonces, a las mamás que tengan el problema, pues a moverse hacia adelante, a las que no las tengan, pues prevención y aceptación cuando ya lo tenemos. Totalmente, totalmente. Hermosa, Dan, teléfonos de la clínica y las páginas y obviamente el nombre del libro, ¿verdad? Ok. ¿Trajiste el libro? No traje, pues es que vine, fíjate que nada más vine el domingo al premio. Sí, me la rapté, me la rapté, ya sé, se nos iba para los Tijuana, pero que me la regreso de la oreja. Sí, ya me iba y nada. Pero vuelvo y lo traigo, ¿eh? Ya me invité. Que me entiendes tu casa y me voy a hacer también, por supuesto. Sí, mira, la página de la clínica es www.clinicareencuentro.com.mx. El Facebook también de la clínica es igual, Clínica Reencuentro. El del libro es Cuando las drogas me arrebataron a mi hijo y estamos igual en Facebook con el mismo nombre. Y en Instagram como Elvio Mali o Clínica Reencuentro. Si me quieren buscar, ahí me van a encontrar. Ahí va a estar. Clínica Reencuentro, busquen en internet, les va a aparecer todo. Así es, todo les aparece. Definitivamente, sí. Muchas gracias. En las plataformas digitales, ahí la encuentran. Bueno, pues, muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Henry, cuéntanos ahora sí, cuéntanos qué predicciones vienen con esto del coronavirus en nuestra Ciudad de México. Ay, híjoles, pues ya ves que es un tema ahorita bien súper difícil y bueno que la gente está muy alarmada y cada vez está alarmándose más. Y bueno, yo siempre he dicho que, bueno, nadie tiene como que el poder divino para decir esto va a suceder como tal, pero más bien, pero sí podemos ordenar, mandar y decretar lo que no pueda suceder o que lo podemos desviar o que pierda fuerza, ¿no? Entonces, para todo mi pueblo mexicano y bueno, y principalmente para, pues, para el mundo, ¿no? Que, digo, Italia, ¿no? Que también están ahorita muy alarmados. Ay, sí, mis novios por allá. Ahí está mi sobrina. Ahora sí que muchísimos besos, mi amor, y muchas bendiciones que vive, pues, en Venecia. Todos están encerrados. Y aunque no lo creas, pues, hasta los niños como que se alarman, pues, ¿por qué no salimos? Claro. Entonces, pues, bueno, la predicción bajo esto, ¿sí? Dime un número, por favor. Ocho. ¿Cómo vamos a estar bajo este virus o bacteria? Dime. Ocho. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sale? ¿Qué es esto? Esa. Pérdida de poder. Pues, fíjate que sí vienen algunas cosas, vienen más muertes, lamentablemente, y bueno, si bien así como que, este, un como que reacomodamiento, ¿sí? Una señal, un mensaje, y pues, nada más cuídense mucho, hagan todo lo que tengan que hacer, los cuidados que se tienen que hacer. Claro. Para que evitemos, este, pues, más contagios o ciertas pérdidas humanas. Entonces, pues, muy bien, las cosas no nos pintan que digamos muy bien. Entonces, nada más hay que ser, pues, más disciplinados, mucha fe, nada más. Y hay que unirnos, y hay que cuidarnos, y punto. ¿Cómo ves, mi querida David? Me parece perfecto. Una pregunta, este, Elvia, para Henry, ¿qué deseas saber? Para nuestro, de nuestra invitada. Ay, Dios mío. Sí, dime. Me agarraron de sorpresa, ¿no? Me vinieron como de la horita, ¿no? Me agarraron en curva. ¿Verdad? ¿Qué te podría preguntar? ¿Cómo pinta este año para todos, verdad? No sé. ¿Para ti, dime? ¿O para tu libro? ¿O para qué? Tú ponle para mí, Ander. Ah, para ti, bueno. Ponle para... Conferencias también, acuérdense. Para tus conferencias. A ver, pues, vamos a ver qué tal te va a ir. Sí, a ver. Sí, dame tu nombre, por favor, corazón. Elvia. Elvia. Ajá. ¿Y qué número? Te gustaría del uno al diez. El primero que caiga, el seis. El seis. Me ayudo contando. Espejito, mira. El cómo te reflejas, ¿sale? Te va a ir muy bien. Vas a crecer mucho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya ven! ¡No! Y te voy a comer en otros lugares, ¿o qué? Pero fuera de aquí, del país. Igual también, tu voz va a retumbar. Y sé que es el reflejo de lo que la gente necesita para crecer y para evolucionar. ¿Ok? ¡Qué maravilloso! Y vas a aprender cosas nuevas. Fíjate que viene alguien muy importante que te va a ayudar a trascender dentro de lo que estás haciendo. Sí, de esa enseñanza de vida. ¿Ok? Muchas gracias. Y recuerda que esto que estás viviendo, sí, eso fue lo que tú viviste en tu otra vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que está viviendo a tu hijo? ¿Qué es el patrón? Porque es muy similar a ti. ¿Ok? Así es. ¿Vale? Eso es lo que sale. Marita, pregunta. ¿Para ti, corazón, una? Yo, mira, estoy reestructurando mi empresa y quiero saber cómo nos va a ir de aquí que se haga toda la reestructuración para adelante el resto del año. Ok, perfecto. ¿Tu nombre, corazón? ¿El nombre oficial o el artístico? Lo que quiera. ¡Para! El universo saben que es el mismo. Mara. Ahí no le mientes. ¿Vale? Cinco. Un número cinco. Ay, Dios. No me gusta saber. Ay, Diosito. Paz. Todos se te van a dar en armonía. Ya ves. ¿Sale? Tal cual soy. Con mucha fuerza, mira. ¿Sí? O sea, con los pies bien cimentados. Siempre. A paso firme. No corras, no aceleres, no exijas. Todo se va a acomodar. Y la gente adecuada va a llegar para que se realice lo que estás reestructurando a través de tu empresa. Llegó tu momento, ¿ok? Dice cuatro, seis, enero, febrero, marzo, abril. O sea, a partir de abril vas a empezar a ver. ¡Wow! En abril y en junio ya está arrancando. Dios, mira que así soy muy tranquila. Yo dejo que todo fluya, que nada influya. Y voy pian, pianito, paso a pasito, sin forzar nada. Pero veo un hombre atrás de ti, ¿eh? ¿Sale? Nada. Y yo precisamente abrazándote. ¡Oh, my God! Y yo creo que es un hombre muy importante que te va a ayudar para eso. Ah, bueno, este. Que va a ser una plataforma muy importante. Bueno. No, no. Los tres que sean, los tres. Vámonos, Erick. Mi viernes. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo nos va a ir mi viernes? Perdón por lo que te hayan cortado, pero se nos va a ir. Ahí va, ahí va, y después me va. ¿Qué número, corazón? Cuatro. Antes preguntabas otras cosas. Ya está. Relax, mira, dice que mira, todo va fluyendo, esto va a seguir, esto va a seguir, pues. Estamos en sintonía. Trascendiendo, corazón, dice relax. Ni para abajo, ni para arriba, ni como te quieren ver. Punto. Simplemente aquí. Día última moda. Senta, ¿eh? Moda, mujer. Siento. Qué rico. Estamos, ¿ves? En la misma sintonía. Respeto. No. ¿Sale? Bien. ¿Qué es eso? Con clase y con distancia. Punto. ¿Sí? Ayer lo platicamos. ¿Sale? Dices el respeto. Y tiene que haber mucha unión, por favor, en ustedes como equipo. ¿Ok? Y que espero que me inviten a esa moda mujer, aunque sean puras mujeres, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que, por favor, bueno. Ya tenemos a grandes doctores ahí. Para mí, por favor, para Shalom, ¿sale? Para Shalom, por favor. Sí, para ahí, pues, en la economía y en el amor, ¿verdad? Vámonos, seis, siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ver. Venga. Introspección. O sea, trabajo contigo. Conmigo mismo, ¿sale? Para que todo se realice. Bien. O sea, yo tengo el poder y lo decreto, ¿sale? Porque tengo las herramientas, pero a veces no nos aplicamos. Te nos olvides. Que siendo un maestro y tantos diplomados y enseñanzas y señales que me llegan de veintiocho años del mundo astral. Tú puedes. Claro que así va a ser. Que a veces se me va. Y que a veces me cago en que estoy con Eric. Eric. Somos seres humanos y tenemos toda, toda, todo, todo. Así que, el, pues, ¿por qué demonios no equivocarnos? Claro. Somos seres humanos. Quiero agradecerle infinitamente. Gracias. Elvia, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer. De verdad, búsquenla. Si quieren conferencias en sus escuelas, sobre todo para los niños, para los padres, por favor. Ya saben que en los colegios siempre hay por ahí los de las vocales y lo de los... Ay, ya. Se los pueden llevar, por favor. Compren su libro. Y ojalá, y que no, tenga la necesidad de llegar a sus clínicas. Claro. Sus clínicas están en la página que comentó. Nuevamente, es el nombre de la página. Es www.clinicareencuentro.com.mx. ¿El libro? Cuando las drogas me arrebataron a mi hijo. ¿Dónde lo localizan? En internet, lo encuentran en cualquier sitio. Perfecto. En la mayoría de los sitios. En las redes sociales, estoy como Shalom Henry. Recuerden que también, pues, por inbox, una consulta, muletos, limpio, áurico. Bueno, 20 mil cosas que en su momento, pues, pueda hacer. La carta astral, la carta solar. Si predicciones, pues, búsquenme realmente. Si hablan, pues, del programa de mi viernes, pues, van a haber muy buenas, pues, promociones. Podemos hacer consultas en línea también, ¿ok? Y también podemos hacer cirugías espirituales cuando están emocionalmente, ¿no? También ahí estamos. Y estamos al 55, 29, 16, 75, 72. Pues, estoy como Shalom Henry y todas las plataformas digitales. Perfecto. Muy bueno, yo quiero agradecerte, Henry, el que hayas estado con nosotros y que me hayas deleitado con tu presencia. Gracias. Agradezco muchísimo. Sabes que te aprecio mucho, aunque no te veas seguido. Gracias. Elvia, no sabes, agradecimiento infinito. Al contrario. Y, bueno, terminamos. Terminamos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con... ¡Mi viernes! ¡Mi viernes, bendiciones! Venga, los amo, los adoro. Gracias. 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 Cuídense y no caigan en pánico. El miedo nos atorpece a todos. Venga, nos vemos. Gracias. Astele punto Tv. Más tele punto Tv. Gracias por ver el video.